No sé por tu querer, te di mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me arrebatas Que me chizas, que me robas y que me mandas Tal vez hay un ladrón, algún farsante Malgaste lo que yo solía enseñarte Al pensar con un señor de tu sable la cara La época parecida con un sol amor como si nada Como si nada Alguna tarde o alguna noche me escapa de cal Este amor que tantos besos me entregaba Que me ha olvidado todavía Nací como si nada Como si no importara nada Como si nada Desarrancado el corazón con todo y alma Me lastimaste este ritmo, mi esperanza Me lastimaste lo que yo solía Como si nada Como si no importara nada Luché por tu querer Luché por tu querer, te di todita mi vida No sé qué voy a hacer, sin tu caricias estoy perdido Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño Y me arrebatas este amor Es el pago que me das Como si no importara nada Como si no importara nada Yo que te enseñe de la vida Todo lo bueno y lo malo Ahora solo me he dejado Adolorido y amargado Que cosa Y ahora Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada No importa No importa Enferno 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 Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste es el amor? Y mataste la esperanza que había en mi pobre colapso Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada Así es la vida ¿Cómo me quitas este amor? 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz